Música Estamos en diálogo con nuestros invitados. Hemos pensado, quizás era interesante, dado que han leído profundamente la obra de tanto José Manuel González Páramo como César Molina, comenzar pidiéndoles una valoración. Y en ella, pues, que nos muestren su modo de ver cuáles serían esos retos que enfrenta la economía española y en general analizaran y opinaron sobre esas propuestas que proponen los autores para recuperar esa senda de la prosperidad en nuestro país. José Manuel, quizás comienzas. Sí, naturalmente. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Enhorabuena a la editorial Deusto por haber dado a luz esta obra nueva. En realidad, estoy seguro que no han tenido que devanarse mucho los sesos para dar el visto bueno, porque esto es oro molido, realmente. Gracias también a la Fundación del Pino por invitarme, por ofrecernos las instalaciones y, por supuesto, que decir gracias a los autores por haberse tomado el esfuerzo de muchos meses y no sé si decir años, porque realmente hay mucha continuidad aquí con el trabajo previo para dar a luz algo tan importante que potencialmente tiene tanto valor para el debate económico en una situación, además, como la que estamos hoy, pues, a punto de tomar decisiones pronto acerca de cuál es la gestión económica de los años que van a venir. Yo me pregunto por qué me han pedido que esté aquí, porque mi relación con ellos es de lo más desequilibrado que uno puede imaginar. Yo soy lector y aprendiz de lo que ellos hacen y llevo años leyéndoles. He leído capítulos muy difíciles siempre de mejorar y hay una línea de consistencia año tras año que en mi caso, como el de tantos otros, pues, uno no puede sino calificarles a los dos, Javier y Rafa, de maestros. Es una obra magistral, como se ha dicho, y yo no puedo estar más de acuerdo. Así que es una relación muy desequilibrada y quizás lo que hayan pretendido es asegurarse de que me voy a leer hasta la última coma para seguir en esta línea de progreso intelectual. Y, francamente, de decir que encuentro muy pocas discrepancias con lo que he encontrado en el libro en cuanto a análisis y propuestas. Quizás también tenga que ver con que, como hace tiempo que no escribo un libro, a lo mejor por una de estas me quieren empujar por ese derrotero y buscar a un competidor unos meses después. Nada más lejos de lo que yo pueda hacer. Pero, en todo caso, y fuera ya un poco de bromas, cuando uno presenta un libro, primero es porque está convencido de que ese libro es recomendable. a los demás, y esto es un hecho. Normalmente uno habla de los autores, yo creo que ya he dicho cosas, podría decir muchísimo más, pero yo creo que ellos se sonrojarían y tampoco han venido ustedes aquí a hablar de las bondades y la capacidad de Javier y de Rafael. Pero sí, quizás quise hablar un poco de los destinatarios potenciales de este libro, para qué puede servir, y, por supuesto, algo del contenido que lo acabe y luego podemos extendernos sobre lo que tiene el libro y sobre lo que no tiene, pero no como un reproche a que sea un vacío, sino por las reflexiones que el libro mismo ha suscitado y que no se encuentran contempladas en el foco del libro. Creo que son autores que abordan los problemas de la economía española desde un estado de ánimo optimista, lo cual se agradece y, además, con un foco hacia el futuro. Lo que les lleva a no buscar culpables de nada de lo que haya pasado aquí, pero sí identificar cuáles son, en su opinión, además con gran acierto, las causas de aquello que les preocupa y que está en el título del libro. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Qué es lo que hace que un país como este, con sus recursos, su historia, su tradición, no ocupe puestos destacados en un determinado concierto internacional? ¿Qué oportunidades hemos perdido? Son preguntas muy valientes. ¿Cómo lograr hacer frente a aquello que nos preocupa más hoy, que es aumentar el nivel de empleo o reducir el paro, dar estabilidad a la economía y generar prosperidad para todos? Es decir, que es un libro analítico, por una parte hace un diagnóstico y, por otra parte, es un libro que se atreve con propuestas. Y en las propuestas está siempre el riesgo del economista. Hay muchos economistas que no se quieren manchar proponiendo, que les gusta la pureza del análisis. Yo creo que es algo muy de apreciar que se mojen con propuestas que son absolutamente lógicas y coherentes con el análisis. Y es un libro dirigido a un público muy general. Cualquiera que tenga interés en la economía española, yo creo que no tiene manual más a tiro y más accesible y menos técnico, al menos en el lenguaje de exposición, que este que hay aquí. Así que yo creo que es una recomendación de ámbito muy general. Pero a mí lo que me gusta más del libro es que es un libro que se puede utilizar por quienes enseñan o aprenden economía, porque es muy riguroso. Y al mismo tiempo remite a bases de datos de información. Existe una página web dedicada para el que quiera seguir buceando en todo esto y replicarle el análisis o tratar de contradecirlo. Y al mismo tiempo, por último, algo de lo que el libro es muy sensible. Y es que en esta sociedad hay individuos o instituciones que son multiplicadores de opinión. Bien porque son autoridades o porque están al frente de empresas que dan mucho empleo y son relevantes a nivel internacional o bien porque enseñan economía. Y también para estos creo yo que lo que se ofrece con este libro es un instrumento fundamental. Ojalá que este sea muy leído. Me consta que algunos de los candidatos a gestores económicos de primer nivel después del 20 de diciembre lo están leyendo con lápiz y papel. Lo cual yo creo que ya es para el conjunto del país algo muy bueno. Que reflexionen sobre la base de este diagnóstico. El libro es pedagógico hasta el punto de empezar arrancando de la tradición judío-cristiana con un decálogo. Ellos son nuestro Jehová y discúlpenme este paralelo. Nosotros somos un Moisés Coral y lo que quieren ofrecernos es el pacto. Por unos principios que sintetizan en 10, a diferencia de las leyes o los principios o los mandamientos, esto se abre a discusión. Más y mejor empleo, primer reto. Aumentemos el tamaño empresarial. Fomentemos la internacionalización de nuestras empresas. Hagamos más eficientes nuestros mercados de bienes y servicios. Aumentemos la solvencia y la eficiencia de la estructura de nuestro sector público. Aseguremos el estado de bienestar. La calidad institucional debe mejorar, y esto implica, entre otras cosas, combatir firmemente la corrupción. Aumentemos la disposición y el uso del capital tecnológico. Fomentemos la inclusión y la desigualdad. E invirtamos en capital humano. Yo creo que es muy difícil discrepar de estos 10 mandamientos. Y si algo tiene gracia en el libro es la explicación del por qué estos mandamientos tienen lógica y cuáles son las medidas que se proponen al tenor de cada uno de los mandamientos. Y tiene el libro... En estos 10 han visto que no he hablado de Europa. No hablan de Europa en los 10 mandamientos, pero Europa ocupa un capítulo entero del suyo porque es uno de los elementos del contexto en el que la economía española se ha de mover en los años que vienen. Y aquí me gusta mucho el enfoque que hacen al tratar de Europa porque es un enfoque lleno de europeísmo hasta el punto de que utilizan una noción que haría discrepar a algunos europeístas como los Estados Unidos de Europa. Hay quienes muy europeístas en hablar de los Estados Unidos de Europa, pero al mismo tiempo es, uno diría, kennediano en el sentido de ¿qué es lo que Europa puede hacer por nosotros? No. Pregúntate antes qué puede hacer el rebustecimiento de la economía española para una Europa que progrese hacia adelante. Y lo anuncian de esta manera. Esto me parece una aportación muy interesante con la que no puedo sino coincidir. Bueno, el trabajo está... El libro está lleno de focos. Yo estoy agotando mi tiempo. Sé que quiero referirme a focos que a mí me han llamado la atención. Por supuesto, esto es cuestión de preferencias. Y me ha llamado la atención no necesariamente por su novedad, aunque también, sino por lo certero del análisis y por las recomendaciones que se hacen. Por supuesto, mercado de trabajo. Aquí se reconocen todos los progresos que se hayan podido producir en materia de flexibilidad, pero también, sin embajes, se identifican los problemas que reclaman posiblemente vueltas adicionales a la reforma del mercado laboral si uno quiere producir un nivel de empleo estable, un nivel de temporalidad razonable, que es, desde luego, mucho menor al que tenemos hoy. Y si uno quiere inducir a las empresas a que inviertan en el capital humano de los empleados, que, naturalmente, esto es aquello a lo que deberían ambicionar. Pero se habla de convenios, se habla de contratos, se habla de la cuña fiscal, que es un tema fundamental. España es un país que es anómalo en este sentido desde hace décadas, que tiene una composición de la factura fiscal muy sesgada hacia las cotizaciones sociales y, relativamente menos, hacia la imposición indirecta. Y algo tan sencillo como recomponer la factura sin aumentar los ingresos públicos sería favorable a la creación de empleo, porque abarataría los costes del factor trabajo. Y, por último, entran en las políticas activas y pasivas de empleo, que es lo que hace que los incentivos a la búsqueda de empleo, una vez que se pierde, sean insuficientes. ¿Cómo podríamos hacer que las políticas activas ayudasen a reducir los periodos y mejorasen el encaje de las cualificaciones de los trabajadores cuando buscan un nuevo empleo? Todo esto, al menos para empezar a pensar, se encuentra aquí. Sobre el sistema educativo, me parece bastante luminoso el análisis por una serie de razones. Nadie puede disputar que el sistema educativo tiene que mejorar. Pero lo que sí quizás le sorprende es cuando se tratan los autores de preguntar si uno tuviera que decir cuáles son las principales diferencias que hacen que nuestra renta per cápita sea menor de aquellos a los que nos queremos parecer. Los países, los ocho más importantes de Europa o Estados Unidos. Y si uno tiene que reducir las cosas mucho, pues uno se encuentra con que el nivel de capital humano es uno de los factores explicativos. Y si uno junta capital humano y un índice de calidad de las instituciones, el 90% de las diferencias están fuera. Es decir, tan simple y tan complicado como esto. ¿Y con el capital humano qué nos pasa? Pues que nuestra fuerza de trabajo tiene relativamente menos años de escolarización, el fracaso escolar es mucho más intenso, el abandono lo es también, y seguramente las instituciones educativas no están gestionadas de una manera óptima. Entonces, son pistas que ellos nos dan y que nos llevan a concluir que con dinero solo el tema de la educación no se arregla, que seguramente más dinero de la educación va bien, especialmente cuando se trata de formación a quienes forman, pero en cuanto al resto hay más cosas en las que pensar que esencialmente ingresos públicos adicionales. En el asunto del tamaño de la empresa española, esto es un asunto central y ellos han contribuido mucho a generar este ambiente que hace ya parecer una obviedad. Esto de tenemos un problema de dimensión de nuestra empresa porque nuestras pymes son muy P y poco M. Y cuando las empresas son demasiado pequeñas, son microempresas, tienen toda clase de dificultades. Uno mira las estadísticas y se encuentra con que las empresas muy pequeñas son mucho menos productivas, pagan muchos peores salarios, no acceden a la financiación, no pueden hacer I más D, no pueden acceder a circuitos internacionales. Todo aquello que se interponga en el camino de una empresa para ganar tamaño redundaría en mejores sueldos, mejor productividad, más investigación y desarrollo, más acceso a financiación y mayor exportación. España ha encontrado su palanca para salir de la crisis en el sector exterior, pero estamos aún con un treinta y tantos por ciento de peso de las exportaciones lejos de un horizonte al que España pueda aspirar como puede ser el 50 en unos pocos años. Pero para esto nos encontraremos con un cuello de botella en nuestra pyme si no reflexionamos que es aquello que se interpone en el camino de su internacionalización. Y un punto adicional, y voy a ahorrarme más focos, es instituciones y desigualdad. Tiene que ver con la introducción que ha hecho el señor Montes aquí, que es esto de si somos locomotoras o dejamos de serlo, los círculos virtuosos. Hay políticos a los que les encanta hablar de círculos virtuosos allá donde el empleo empieza a crecer. Hay un shock favorable, a lo mejor inducido por el político, que hace un ajuste fiscal que genera confianza, que a su vez estimula la demanda, y de aquí se sigue una mejora en las condiciones de acceso al crédito y la economía empieza a bullir. Pero el libro dice muy claramente al principio, los desequilibrios importan. Si este llamado círculo virtuoso degenera en una expansión del crédito, un crecimiento de la deuda que derriba finalmente la tasa de crecimiento, de virtuoso no tiene nada. Pero sí que identifican un círculo, aunque ellos no llaman virtuoso, pero ellos sí que lo llamaría, que tiene que ver con las instituciones y la educación. Como decía hace un momento, la suma de educación más instituciones, si España se acercase a los niveles que tienen en estos, y cuando hablo de instituciones, es algo tan genérico como percepción de transparencia, es algo como persecución de la corrupción, es algo tan sencillo como protección de los derechos de propiedad, sistema político de representación, posibilidad de que los ciudadanos se sientan incluidos en el proceso político y de que su voz se puede oír, etc. A nivel de Finlandia o Dinamarca, que no es Marte, es aquí al lado, y de hecho somos socios, son miembros de la Unión Europea, pues habríamos resuelto el 90% de nuestros problemas. Y esto es un win-win, porque esto no se va cuando el ciclo baja. Al contrario, lo que ofrecen es un suelo de crecimiento. Y aquellos países que tienen muy enfianzadas sus instituciones y un buen sistema educativo son países donde no observaríamos nunca recesiones del tipo de las que hemos observado aquí. Ellos llegan a hacer unos cálculos en su libro que son muy llamativos. Dicen, si llegamos a los niveles de Dinamarca y Finlandia, en calidad institucional, por ejemplo, y además mejoramos el sistema educativo, podríamos tener una ganancia en 10 años de un 5% del PIB. Es 0,5% al año. Esto es para ilustrar. Esta es la misma ganancia que conseguiríamos reduciendo el peso de nuestra deuda pública en 50% del PIB. Es espectacular. Porque así como parece imposible reducir la deuda pública a esos niveles en un periodo razonable, por más de que nos hayamos comprometido con Europa a estar por debajo del 60 en unos pocos años, aquí se puede ver cuál es el payoff, la retribución de tomarse en serio las instituciones y el sistema educativo. ¿Qué es lo que no está en el libro y no tiene por qué estar? Porque el libro tiene una lógica interna poco discutible, pero que suscita reflexión y en algún caso no resuelta. Yo diría, uno, a mi modo de ver, el sistema financiero. El sistema financiero es crítico. Lo ha sido durante la crisis y de cara al futuro lo va a ser en la medida en la que permite canalizar flujos del ahorro a la inversión. No será un sistema financiero solo nacional, porque afortunadamente viviremos, espero, en una unión bancaria genuina y en una unión monetaria más genuina todavía, si cabe. Pero no obstante, una discusión sobre el sistema financiero, no para buscar culpables de nada, pero sí para ver qué sistema financiero necesita una economía con la estructura productiva y empresarial de la española, hubiera tenido mucho interés. Segundo, yo diría que en este decálogo no hay nada que a uno le sorprenda. Al enunciar los diez mandamientos, yo creo que a nadie dice, uy, qué teorodoxo es alguno de ellos. No. Pues esto es relativamente conocido por unos y por otros hace años. ¿Cuál es la economía política que hay detrás que bloquea de manera sistemática la implantación de las reformas que hay que introducir? Yo creo que esto es una reflexión necesaria, porque sabiendo todos lo que queremos, ¿por qué no lo podemos hacer? Es una pregunta de extrema relevancia. Hay sistemas políticos e institucionales que permiten trasladar con relativa rapidez aquello que se identifica necesario para el progreso y parece que algo no funciona bien en este país que hace que el sistema político e institucional no haga posible lo que es necesario. Es pura economía política y finalmente un comentario sobre el entorno en el que estas propuestas que ojalá se tomen en serio por quienes nos gobiernen en los años que vienen se van a tener que materializar. Vamos a vivir en el futuro en un entorno de un crecimiento relativamente más bajo que en el pasado que no va a ayudar. No sabemos si esto es un estancamiento secular o no lo es, pero qué duda cabe que las proyecciones son de un crecimiento más bajo, la demografía está empezando a dejar de ayudar, etcétera. Y segundo elemento de este entorno es la disrupción digital. Y no nos neguemos a ver esto, no es el cambio digital, es la disrupción. Es que en pocos años segmentos enteros de los negocios saltan al otro lado del espejo y esto es algo que tiene implicaciones muy positivas desde muchos puntos de vista pero que supone un reto cuando uno tiene como principal preocupación la creación de empleo estable porque la revolución digital da una movilidad a la mano de obra que no nos podemos imaginar. Un trabajador en la India es móvil porque puede trabajar con España gracias a lo digital. Y nosotros podemos, el capital y el trabajo se hacen inmensamente móviles, hay mucho avance digital que está gratis en la red lo cual tiene unas implicaciones en términos de medida del crecimiento de la productividad espectaculares porque lo que es gratis incorporamos al proceso no lo medimos con las estadísticas de forma que de cara al futuro tendremos que montar comisiones para ver cómo medimos esta cosa del cambio digital pero que duda cabe que a mi modo de ver si algo añade esto que acabo de decir es un sentido de urgencia especial en perseguir estos mandatos. Por supuesto siempre más educación va a ayudar siempre más integración del sector privado con el público y cooperación en el ámbito tecnológico va a ayudar pero pensemos en la inclusión y en la desigualdad y en las consecuencias de todo este proceso claro, esto nos llevaría a otro libro y seguramente podíamos incluso hasta tener discusiones sobre cómo montarlo vosotros lo escribís y yo os hago sugerencias. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad es que tu intervención y además el libro además de repasar esos diez mandamientos está lleno de referencias a la base institucional en España y quizás si no me equivoco César tú has sido el primero que abrió el debate público sobre las instituciones en España después de la obra de Acemóvili Robinson concepto este de élites extractivas tu concepto de capitalismo castizo que fue tan impactante en aquel momento que heredaba un poco ese discurso de Víctor Pérez Díaz de la economía cortesana ¿no? La villa y corto exacto ¿puedes comentar un poco desde esa profunda experiencia ¿no? tu opinión sobre la obra y sobre esa senda? Bien para empezar aquí me siento como en casa y siempre que vuelvo a casa pues le doy las gracias a los que me esperan o no porque muchas veces llego y son el primero pero yo no voy a repetir ese paseo tan instructivo de Cicerone por el libro que ha hecho José Manuel porque ya sospechaba que lo iba a hacer y que lo iba a hacer mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer ¿no? Y yo me voy a centrar más en el capítulo séptimo del libro que esto es un chiste que hizo Pablo Martín Aceña y que requiere explicación pero como yo soy catalán y los chistes en vez de contarlos los explicamos se los voy a explicar el libro tiene seis capítulos ¿no? y yo voy a hablar del séptimo y que engarza muy bien como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con esto de decir bueno una vez leído el libro ¿qué? una vez leído el libro ¿qué? estamos en precampaña electoral ¿no? el país está hirviendo en discusiones polémicas y tal y se habla de todo menos de dos temas ¿no? el paro no se habla del paro se habla de la precariedad del empleo no del paro o sea hay cuatro millones de personas de los que no se habla no habla la derecha no habla la izquierda y no habla el centro no hablamos del paro o sea hablamos todos nos preocupa la precariedad no los cuatro millones que ya les gustaría ser precarios y no pueden llegar ni a ser precarios otro tema que no se va a hablar va a ser las pensiones ¿por qué? pues porque nadie le interesa eso dicen que provoca alarma social bueno no hay más alarma social que ver que te la van bajando año tras año como hubiera pasado si hubiéramos tenido inflación conforme a la fórmula que aprobó con muy buen criterio el gobierno para ajustar las pensiones anualmente empleo o paro y pensiones son las bases del pacto social del siglo XX que tal y como lo conocemos es pleno empleo y estado de bienestar yo creo que estamos en un cambio de época muy parecido al que tuvo lugar a finales del siglo XVIII cuando se produjo la introducción de una tecnología de costes marginales prácticamente cero que fue la que dio lugar a la industria algodonera la industria algodonera tenía costes marginales muy pequeños ¿por qué? porque la materia prima era súper barata y eso porque había 12 millones de esclavos que se transportaron desde África a América y esos cobraban muy poco y era una agricultura extensiva ¿por qué? porque la oferta de tierra era ilimitada bastaba con echar a los indios y las plantaciones originales de los estados esclavistas se fueron extendiendo por Florida por Texas a coste cero porque la tierra era una oferta ilimitada para completar el paralelismo que tú has levantado con la tecnología digital otra tecnología disruptiva como lo fue el telar y la máquina de vapor coincidió con un colapso de la estructura de clases del antiguo régimen en donde la relación entre señores terratenientes y aparceros cambió de manera radical en poco tiempo en toda Europa se empezó a vallar la tierra con lo cual la nueva clase social que surgió el proletariado eran antiguos aparceros que ya iban quedando sin tierra y a coste bajísimo porque los primeros que iban a trabajar eran las mujeres y los niños mientras que el hombre se quedaba en casa con la poca tierra la que le quedaba de coste baratísimo ¿vale? ¿qué pasa ahora? recordemos pleno empleo base del pacto social no que hay otra tecnología disruptiva que el empleo asalariado que es un invento de finales del siglo XVIII y el siglo XIX no creamos que eso viene de los romanos no viene de anteayer va a perder inevitablemente protagonismo como forma de trabajo ¿por qué? pues porque todo lo que pueda hacer una máquina lo va a acabar haciendo una máquina todos los trabajos rutinarios sean manuales o abstractos van a desaparecer desaparecen las cajeras de los supermercados van a desaparecer los asesores fiscales hay una app una app que se llama TurboTax no lo harás tú con el móvil una app que se llama TurboTax que te hace la declaración de la renta en Estados Unidos que sí es mucho más complicada que la de España te la haces con el móvil todo trabajo que no tenga una componente de creatividad por ejemplo los peluqueros y peluqueras esos no van a desaparecer no el subgobernador y yo tenemos poco problema de eso del peluquero pero pero esos no van a desaparecer pero van a desaparecer los taxistas los taxistas les quedan cinco años quizás siete pero el coche autopilotado ya está aquí o sea la transformación de la forma de trabajar que va a haber este primer tercio del siglo XXI es tremenda claro esto es el capítulo siete del libro es decir oiga ¿cómo es que no hemos hecho los deberes del siglo XX? ¿cómo es que no lo hemos hecho? salimos de un susto terrible que ha sido esta crisis ¿qué dimensión tiene que tener el próximo susto para que nos pongamos a hacer la recuperación? lo que teníamos que haber hecho en el siglo XX y no hemos hecho no voy a entrar en el tema del estado de bienestar y las pensiones porque es una cuestión demográfica pero como lo he mencionado al principio en este país hay una gran parte de fuerzas políticas de los sindicatos por supuesto y de personas que no encuentran ninguna relación entre los problemas que tienen nuestros sistemas de pensiones y la demografía esto les parece astronomía cuántica no que es un problema de que hay paro y no hay mucho empleo pero esto es el problema de mañana por la mañana o sea el problema de las pensiones es un problema estrictamente demográfico pero eso es el capítulo 8 del libro que realmente no lo hemos empezado a abordar bien pero hemos tenido mala suerte de que confiar en el ajuste a la inflación y tener inflación cero pues no ayuda mucho afrontar este cambio de la naturaleza de la ocupación de la cual permanecerá una parte importante de empleo asalariado pero no con la importancia que ha tenido en estos últimos siglos es solo se puede atacar este problema desde el sistema educativo que también lo menciona el libro y además con esta perspectiva o sea el capital humano es un problema de sistema educativo es un sistema de diseño del sistema educativo un problema de gestión del sistema educativo no es un problema de dinero habrá que poner dinero una vez haya un consenso nacional y un pacto de estado para ir cambiando el sistema educativo con el plazo mínimo de una generación no se puede improvisar los profesores que tenemos son los que tenemos las maneras de enseñar y de aprender son las que tenemos y eso hay que empezando por la guardería empezar a cambiar hábitos a cambiar el sistema mercado de trabajo y educación son las dos caras de una misma moneda con cuatro millones de parados muchos de los cuales no son empleables o sea no saben hacer nada que el sistema productivo demande este país tiene un problema muy grande muy grande y con banderas de falsa igualdad porque no hay más desigualdad que no tener empleo reclamamos mejoras de la precariedad que son legítimamente reclamables y deseables pero nos olvidamos de la mayor de las desigualdades que es no tener empleo ninguno aunque sea precario la mala noticia que les voy a dar es que esto tendremos suerte si lo conseguimos arreglar en una generación no en un año o un lustro o una década no es un problema de una generación por lo menos y si no empezamos a hablarlo ya y a planificarlo ya pues esa generación es móvil o sea que es una generación desde el día que empecemos y ese es el susto que yo espero que se quede en mis intentos de asustar a la población pero yo me temo que va a venir el susto porque no vamos a ser capaces de meternos en esa corriente que provoca la nueva tecnología disruptiva o sea todas las tecnologías son más o menos disruptivas siempre hay un periodo de ajuste de la fuerza de trabajo a la nueva tecnología pero esta se introduce tan deprisa o sea la máquina de vapor aumentó eficiencia tres veces y media en dos siglos la eficiencia de la economía digital va con la ley de Moore se dopla cada año o sea hay una velocidad que hace muy difícil sociológicamente a igualarla o ajustarse a una velocidad comparable no lo vamos a poder hacer ni nosotros ni en Finlandia pero claro nosotros salimos de una posición realmente con mucho más atrasada y lo dejo aquí o sea os felicito es un magnífico libro yo he escrito también uno sobre el mismo tema y reconozco que no es ni lo completo ni lo sistemático ni lo ni lo profesional que es el vuestro yo me caliento enseguida no hay más que ver lo que acabo de decir y mi libro tiene rumores que el vuestro no tiene en hora bueno muchas gracias César bueno diez mandamientos en palabras de José Manuel el capítulo 7 y el capítulo 8 la aportación de César Rafa Javier ¿soportáis el porqué de esta obra vuestra visión sobre esos retos y vuestra reacción a los comentarios de los invitados? Sí bueno voy a empezar yo pero vamos a tanto Javier como yo vamos a ser muy breves porque creemos que sobre todo hay mucho interés por hacer preguntas por lo tanto vamos a dedicar solo un par de minutos a comentar y dar algo de feedback en primer lugar reiterar nuestro agradecimiento a la fundación por esta oportunidad de hacer esta presentación y nuestro profundo agradecimiento a Rouget a la editorial porque la verdad ha sido un auténtico lujo trabajar con profesionales lo cual nos hace ser optimistas sobre el país porque cuando hay empresas de esa categoría y de ese nivel que luego uno ve también reproducida en otros muchos sectores pues se da cuenta de que si lo podemos hacer también en esos ámbitos pues seguro que lo podríamos hacer igual de bien en muchos otros yo solo quiero dar tres mensajes y en todo caso comentar un par de cosas de las que han dicho tanto José Manuel como César con las que no puedo estar más de acuerdo pero me gustaría además enfatizar con algunos números o con algunos análisis que sí quedamos en el libro en primer lugar sobre lo que nosotros hemos pretendido hacer con este libro desde el punto de vista más si se quiere hablar así en términos formales no tanto de contenido hemos tratado no sé si lo hemos intentado pero sí que hemos tratado de hacer un libro que fuera riguroso y sobre todo muy pedagógico poner al alcance de la sociedad a toda persona que esté interesada en querer entender estos temas económicos lo hemos hecho hemos en este caso pretendido hacerlo sobre la base de algo que a nosotros nos ha sido muy familiar durante todos estos años de investigación en economía que es lo que denominamos un enfoque dinámico y macroeconómico en la jerga en la profesión de lo que se denomina equilibrio general por dinámico pues lógicamente como decía José Manuel no solo de donde venimos sino sobre todo a donde vamos y por eso pensamos en el largo plazo en los incentivos que van a mover las cosas en el presente y que van a hacer que el futuro cambie que sea distinto y por esa perspectiva general por no tratarnos de centrar en compartimentos estancos de la economía como si cada uno de ellos fuera independiente del otro lo que pasa en uno de ellos tiene influencia tiene efectos sobre todos los demás y por lo tanto un problema como es el del empleo que mencionaba César no se puede abordar sin hablar de otros otras áreas como es el tamaño de la empresa su internacionalización la eficiencia del sector público la educación o la calidad de las instituciones y luego porque cuando uno analiza los problemas desde esta perspectiva de equilibrio general pues rápidamente se da cuenta de que a veces aquellas propuestas que son que parecen las más obvias para acabar con un problema no son siempre las más adecuadas y a veces son incluso contraproducentes cuando empezamos a tener en cuenta estos efectos dinámicos y estos efectos que se generan sobre otros ámbitos de la economía el segundo mensaje es que partimos de una premisa y es que no existen recetas fáciles ni mágicas a problemas tan seculares como los que arrastramos y que partimos del realismo y de cierta humildad lo cual nos lleva a pesar que es difícil pensar que vamos a aceptar con las propuestas desde el principio y que por lo tanto pues que va a haber que evaluar constantemente aquello que no funciona para ver qué es lo que tenemos que seguir cambiando con las políticas y el tercer mensaje del libro que también hemos pretendido que a lo largo del mismo fuera quedando claro con su lectura es que para nada es pesimista lo comentaba también José Manuel que es esperanzador y es esperanzador primero porque podemos aprender de fuera porque otras otras economías otros países han pasado por situaciones parecidas a las nuestras y por lo tanto lo único que deberíamos hacer es tratar de incorporar las mejores prácticas internacionales si otros lo han hecho antes no hay nada que nos impida nosotros hacerlo ahora problemas de desempleo problemas de pensiones como mencionaba César y luego por otro lado porque España depende de nosotros mismos como comentaba antes en mis agradecimientos hay excelentes ejemplos magníficos de empresas que han sabido ser tan productivas tan competitivas como las mejores en cualquier parte del mundo y por lo tanto tampoco tenemos que inventar nada sino que en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es extender lo que ya funciona que en muchos ámbitos funciona muy bien extenderlo al resto de la sociedad y para acabar con estos problemas que incidían en los que incidían tanto César como José Manuel no puedo sino suscribir que el mayor factor de desigualdad en nuestro país es precisamente el desempleo en el libro cuantificamos y argumentamos con números que el desempleo explica un 80% del problema de la desigualdad y que por lo tanto aquellas políticas que nos permitan crear empleo más y mejor empleo no solo van a propiciar mayores salarios mayor renta per cápita sino también al mismo tiempo una disminución de la desigualdad y que por lo tanto no hay un no hay un conflicto entre desigualdad y crecimiento como a veces se nos plantea y luego el otro problema que mencionaba César de que resolver el problema de la educación también vuelvo a recuperar a recuperar esta idea de que no hay recetas fáciles y que las cosas van a llevar tiempo que como mínimo también lo decimos en el libro esto nos va a llevar como mínimo una generación si partiéramos ya de una calidad del sistema educativo que fuera al menos tan buena como la de los países que están en la frontera y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a esa frontera y a partir de ahí necesitaríamos al menos una generación para acortar la mitad de la distancia que todavía nos separa de ellos y que esa es la forma precisamente de abordar el tremendo reto tecnológico de esta tercera revolución industrial de la que nos hablaba José Manuel el reto de la transformación tecnológica Sí, gracias gracias a a Ruge primero por acoger con tanto cariño y a de gusto del otro planeta el proyecto y a la fundación por acogernos como siempre en estas y en otras ocasiones en esta muy especial para presentar este libro delante de todos ustedes también agradezco su presencia aquí muchas caras también conocidas de personas con las que hemos debatido estas cosas mucho y cuyas ideas seguramente están recogidas en buena medida en algunos de estos puntos del libro y como no a César y a José Manuel son tantos tantos momentos también de discusión y luego lo que no ha sido discusión de cercanía personal que ahora se agradece tener este debate aquí con ellos además porque nos habíamos dividido un poco el trabajo Rafa y yo básicamente él escribe el libro yo lo firmo estas cosas y ahora él presenta él presenta un poco la idea de por qué hemos querido hacer este libro y yo iba a escribir un poco su contenido pero no voy a describir el decálogo de los puntos lo ha hecho también José Manuel que me dan ganas de leer el libro ciertamente no creo que lo pueda hacer mejor y no lo voy a repetir pero me dan ganas de leer el libro los seis capítulos e incluso el séptimo y el octavo creo que es tan tan atractivo que voy a decir a citar solamente dos cosas que creo que van al punto de los problemas de la raíz del problema que han planteado tanto José Manuel como César y de las cosas que ahora nos deberían y nos deben preocupar uno es dónde se estropeó la cosa cuando se estropeó siempre en términos relativos porque una de las características de los que hemos querido es un libro de economía española pero un poco hemos querido romper con este ensimismamiento que tenemos todos la sociedad española muchas veces mirando nuestros problemas como si el resto del mundo no existiera y no darnos cuenta que muchas veces provienen del hecho de que siempre decimos un poco aquello que nos enganchamos a la globalización en un mal momento y pensamos que haber accedido a Europa ya era suficiente ya íbamos en ese tren para siempre nada no se podía bajar de él y realmente pues sí seguimos viviendo en el mismo tren pero se han ido descolgando vagones y nosotros somos de ellos ¿dónde se estropeó esa 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 de convergencia bueno en primer lugar nosotros mismos en creer que porque nos íbamos acercando hacia un promedio que era cada vez más bajo o que no crecía mucho como era el promedio de la Unión Europea pues estábamos bien miremos los países que verdaderamente lo han hecho bien y cuando nos comparamos con ellos nos damos cuenta que llevamos 30 años sin acercarnos en renta per cápita a países Holanda en promedio Alemania Austria países del norte Europa Estados Unidos es decir realmente es desde los años 80 que habíamos convergido muy rápidamente y dejamos de hacerlo ¿eh? no no estamos mal estamos bien en el contexto mundial pero ese impulso que tuvimos en un momento determinado para crecer más que ellos lo hemos dejado de hacer y tratamos de identificar cuáles son los problemas los problemas fundamentales tienen una raíz muy clara en lo que los economistas nos explicamos unos a otros y lo que seguro que algunos de ustedes si han cursado estudios de economía algún día le contaron en las aulas Rafael tenemos el vicio de que nos gusta contar a los estudiantes lo que investigamos y lo que nos creemos y y es la idea de que España creció todo lo que tuvo que crecer más que los demás cuando básicamente era un problema de atraer capital productivo capital físico máquinas que en otros sitios ya habían dado todo su rendimiento y aquí pues lo podían dar con una mano de obra todavía educada pero con unos salarios más bajos etcétera cuando se ha tratado de dar este primer salto hacia una economía en donde mucha parte de la producción depende del capital tecnológico sobre todo del capital humano ahí nos hemos quedado nos hemos quedado atrás y nos hemos quedado atrás por una razón muy sencilla y es que las máquinas se pueden traer de fuera aquí la compañía la Ford o la Renault pueden venir a España pero el capital humano no va de los países más avanzados a los menos sino al revés y lo generamos aquí o no nos va a venir de ningún sitio de hecho si algo sabemos la evidencia nos dice es que el capital humano tiende a irse en la dirección contraria que el capital físico y que por lo tanto no podemos atraerlo con ningún canto de sirena que no sea potenciarlo nosotros y en eso las instituciones tienen un papel determinante identificamos pues esos años y hay un dato que es bastante es abrumador y es estamos España está ahora prácticamente a la misma distancia que Estados Unidos en renta per cápita hace 30 años quiere decir que tenemos una renta per cápita como la que ellos tenían hace 20 años de hecho después de la crisis peor como la que ellos tenían hace 30 años es decir cuando no sé 30 años pensemos a las cosas que no existían hace 30 años y como pues nosotros estamos en términos de renta per cápita sabemos que el bienestar se vive de muchas otras maneras estamos igual que esas sociedades o que el resto de Europa hace 10 o 20 años este retraso es el que no hay ninguna razón para tener no está en los genes no está en nada está en que y no está ni siquiera en que seamos más tontos que los demás es que nos hemos puesto los incentivos equivocados y los hemos herido alegre y eficientemente pero los incentivos incorrectos y dentro de esos puestos a cuantificar identificamos esos tres elementos centrales un problema de empleo ciertamente que todo el mundo conoce y un problema también de baja productividad que viene asociado no de nuevo a la falta de capital físico a veces parece sorprendente creemos que bueno es que nuestras empresas tienen menos capital bueno los datos que tenemos hoy es verdad que con desempleo pero hoy un trabajador en Palencia utiliza el mismo nivel de capital físico cuantía de capital físico que uno en en Gothenburg por ejemplo la diferencia está en el capital humano y en el capital tecnológico ahí es donde tenemos una diferencia muy importante respecto a ello y entonces ese siglo XX que hemos perdido esa batalla que hemos perdido el siglo XX un poco la identificamos ahí se perdió ahí en ese momento nos desenganchamos de una de un proceso de globalización que creíamos un poco resuelto después del enorme esfuerzo que no hay que dudar que hicimos tanto político como económico para llegar hasta allí un poco que aquello cuando uno llega eso se sienta en el tren y dice ya estoy aquí ya no me puede pasar nada y en la siguiente estación desengancha en su vagón algo así aparecido y luego el otro punto que quería resaltar del capítulo 8 o 7 o 8 porque lo habéis mencionado los dos y es verdad la economía política ¿por qué? no lo hemos hecho explícitamente porque quizá no nos toca nosotros decir no somos ni politólogos no somos sociólogos no somos somos en el sentido modestos analistas económicos o estudiosos de la economía y por supuesto tiene mucha relación con ello pero no nos atrevemos a lo mejor a formalizar esa teoría pero quizá podemos decir que lo que es paradójico es que España cuando se ha enfrentado problemas muy graves y se han enumerado aquí dos está el de las pensiones por supuesto tremendo que sería el tercero no en importancia pero en mención uno muy obvio tenemos mucho paro otro muy obvio tenemos el fracaso escolar más elevado de la OCDE pero no lo tenemos porque sea una tendencia secular otros países también tuvieron mucho desempleo en los 80 y ahora no lo tienen tuvieron mucho fracaso escolar que aumentó durante los 80 y ahora no lo tienen han hecho algo y a mí me gusta poner siempre el ejemplo del mercado de trabajo que no es el único en los 80 recordemos todo el mundo la estanflación las crisis del petróleo el desempleo generalizado en Europa España tenía mucho desempleo pero Holanda era la segunda de Europa Austria Alemania no tanto pero también y todos inventaron algo Holanda inventó la generalización del contrato a tiempo parcial de un año muy flexible y muy eficiente entre otras cosas Austria el modelo austriaco del que se habla en el libro Alemania esa flexibilización el ajuste cuando ha sido necesario en las crisis los modelos nórdicos la flexi seguridad o los modelos de el subsidio de desempleo digamos la idea del palo y la zanahoria quizá esta no es la mejor descripción pero en el caso de Suecia ¿y qué inventamos nosotros? inventamos los contratos temporales y los hemos mantenido contra viento y marea después de que siguieran cumplieron su función que la cumplieron en los años 80 era difícil salir de un atolladero seguramente cumplieron su función y luego no nos sentamos a pensar bueno vale esto ya está vamos a hacer otra cosa esto fue una solución y ahora se ha convertido en un problema bien esa economía política es lo que se refleja en eso no sé cuál es la causa pero se refleja en eso tenemos una cierta parálisis ante problemas que nos hemos acostumbrado que están con nosotros y esa experiencia de somos así y no miramos al exterior pero no solamente para decir yo quiero ser como ellos sino para ver que ellos son así porque han hecho cosas a veces con mucho coste recuerda siempre Rafa una cosa y la quiero recordar porque es muy importante ahora que se habla de política reformas que no solamente han hecho partidos de distintos colores sino reformas que han iniciado partidos de un color como en Alemania y han continuado y culminado en la misma dirección partidos de otro color político y esto parece que esté prohibido es decir lo primero que hay que llegar es decir mi programa electoral tengo que anunciar que voy a deshacer todo lo que ha hecho el anterior es decir aquí lo peor que se le puede desear a un partido político en el gobierno es que la oposición haga lo que él le hizo al gobierno anterior esta idea entonces no sé cuál es la causa porque no somos politólogos pero sí nos llenaba de perplejidad ver qué es lo que hemos hecho o cómo no somos capaces de afrontar esos problemas cuando son tan evidentes y todo el mundo nos los señala echamos la culpa a los políticos yo nos la echaría un poco a todos a la sociedad y quizás no demandamos soluciones para eso y a lo mejor tiene que ver con que realmente y esto ya es de politólogo aficionado y con esto termino tiene que ver con eso hicimos un gran esfuerzo nos aplaudimos todos estábamos encantados de conocernos por el logro que habíamos tenido en los años 60, 70 70 mejor dicho la salida de la dictadura y los primeros años del cambio económico en España y nos parecía que todo lo demás era como que se iba a resolver solo y esto es un poco lo que nosotros queremos reflejar aquí que miremos fuera miremos dentro también las cosas que han funcionado bien y tratemos de abordarlas un poco de una vez Bien amigos la verdad es que con las intervenciones como cabía esperar de nuestros invitados hemos centrado muy bien el debate que continúa a continuación con todos ustedes creo que se han planteado cuestiones muy interesantes que seguro que aseguran un intensísimo debate para el que disponemos de alrededor de 25 minutos como siempre y es costumbre en la casa les rogamos que se presenten a formular sus preguntas y que sean lo más breves posible en su formulación para poder aprovechar el privilegio que acompañan estos invitados ¿alguien arranca con la primera cuestión? Sí Sí Un segundo Sí Gracias Hola, muy buenas tardes quería hacer una pregunta de una manera un poco mostrenca pero siguiendo algo que se ha dicho tres veces en las diferentes intervenciones que es que hay bastante gente que a los precios del trabajo no tiene productividad suficiente si eso es así y si durante las mejores épocas el 80% de la desocupación más que del paro incluso es descualificada ¿no tendríamos que intentar generar más puestos malos y no sólo generar tantos puestos buenos? ¿no tenemos una seria necesidad de precios de puestos de trabajo malos que al nivel salarial existente son inexistentes? ¿no habría que hacer algo del estilo de tenemos la seguridad social para la decila más baja que es extraordinariamente más alta que las de las decilas de más ricos o sea los pobres pagan una proporción de seguridad social mucho más grande que los ricos ¿cómo es que no podemos cambiar el esquema de pago de seguridad social por situación y luego ¿cómo es que tenemos a dos millones y medio de personas cobrando de 426 a 482 euros al mes para que no trabajen y no hacemos algo para que pudieran poner ese dinero para trabajar a los empresarios a la seguridad social para que complementando un sueldo pudieran tener trabajo son dos millones y medio en este momento en España son entre ocho mil y once mil millones al año de uso Javier ha analizado estas cuestiones profundamente en el libro y efectivamente tenemos un problema muy importante en la cola baja de la cualificación pero hay algo que se puede hacer antes que eso es decir la salida de la crisis seguramente requiere ha requerido un repunte de la de la precarización en cierto sentido y modelaciones que en muchos casos son simplemente reducciones salariales en muchos segmentos de la población de la fuerza laboral y seguramente como medida de choque para afrontar una situación de emergencia es difícilmente criticable no nos gusta a nadie pero es difícilmente criticable pero no creo que debamos hacer de esto una propuesta no es ni ilusionante ni tampoco es económicamente eficiente porque es creo mejor pensar en formar a esas personas formar a esas personas y voy a poner un ejemplo que además me viene al pelo con algo que César y yo discutíamos hace muchos años cuando él tenía unas responsabilidades políticas sobre el PER el PER es un ejemplo es un buen ejemplo de algo que en un momento determinado se pone en marcha y recuerdo que decía César bueno es que tenemos personas allí en el campo andaluz de 50 95 o 60 años que no van a saber hacer otra cosa y no tenemos más dinero que hacer esto bien un buen ejemplo de algo que se pone y luego se queda en marcha y genera pobreza porque deja que mucha gente se quede allí instalada digamos en un sistema es decir hay segmentos de la población que efectivamente son difícilmente recuperables y esos van a tener que depender de otro tipo de ayudas pero eso no se puede generalizar y extender porque la gente joven y no tan joven de mediana edad tiene capacidad de aprender y no solamente volviendo a la universidad si alguna vez ha ido o a la escuela en procesos de formación formación y reciclaje que es otra de las cosas que en España no han funcionado porque es que además y con esto dejo paso a Rafa si hacemos eso es que quedamos siempre enganchados en un loop maldito si buscamos que se creen puestos de trabajo para estas personas si se pudiera hacer que está por ver difícilmente podemos competir con otros países que lo pueden hacer mejor que nosotros países emergentes seguramente y además potenciaremos que nuestros empresarios quieran invertir en eso porque es ventajoso hacerlo y así nunca saldremos de esta situación luego puestos a poner una cosa delante de la otra creo que potenciar la formación es seguramente no es la solución más rápida pero es la más consistente y respecto al tema de la seguridad social hay un punto en el libro vamos a ver muy rápidamente básicamente entiendo Luis que lo que lo que dices es que efectivamente en el libro lo analizamos lo que hay es un desajuste entre las restricciones donde ponemos el listón en la sociedad salarios costes de seguridad social etcétera y la productividad de muchos trabajadores que no alcanza ese listón entonces tenemos que hacer dos cosas básicamente una es lo que dice Javier ayudar a que más gente pueda saltarlo y posiblemente también de forma transitoria bajar ese listón y sentar las bases para tener una economía para que en el futuro ya iremos subiendo ese listón y ese listón a veces hay que bajarlo habrá veces que no haya que bajarlo es decir en el libro discutimos que es una decisión social por ejemplo un listón para muchos trabajadores puede ser una barrera el salario mínimo yo no creo que haya que bajar el salario mínimo en todo caso es una decisión social lo que habrá es que ayudar a que los trabajadores que no son capaces de por muchas razones de tener una productividad que alcance ese salario mínimo y por lo tanto se quedan fuera del mercado de trabajo lo consigan hacer y para esto como decía Javier en la formación y en otros casos habrá que hacer lo de bajar la barrera como puede ser el tema de la seguridad social la seguridad social nosotros precisamente lo que proponemos como decía José Menor es una devaluación fiscal pero una devaluación fiscal progresiva que tenga un mínimo exento como lo tiene el IRPF si es que de nuevo aquí volvemos a lo que planteábamos antes que es que no hay que inventar nada si esto ya está inventado si tenemos un mínimo exento esto favorece fundamentalmente a ese tipo de trabajadores les estamos bajando ese listón y financiemos esa pérdida de recaudación como decía José Manuel con una presión fiscal indirecta mayor que puede ser medioambiental etcétera donde estamos con una brecha enorme con otros países europeos y de forma temporal y de forma temporal pero han sido 500 euros de carencia para los contratos y si es para recuperar trabajadores se podría hacer también con los contratos temporales tenemos una segunda pregunta ¿aquí? Sí Juan Galeardo economista esta es una pregunta para don César Molina dado que la la tozudez de los políticos en no aplicar las recetas que ustedes mismos están proponiendo el propio PSOE quiere cargarse la reforma laboral ¿no? y y ha habido y el ajuste ha sido a base de paro ¿no? a base de un paro gigantesco entonces la pregunta que le formulo es con la claridad suya ¿quiere decir que podemos esperar en el futuro con los políticos que tenemos que haya una dramática caída de la de la retribución por pensiones dado que las soluciones van a ser no van a funcionar? dos cosas me vienen a la cabeza con su pregunta la primera es que ante una reforma estructural siempre hay una resistencia más o menos organizada porque las reformas estructurales no son no son neutrales o sea siempre perjudican a unos que son pocos y benefician a otros que son muchos a los que son muchos les benefician un poquito y a los que son pocos les perjudican mucho con lo cual montan una resistencia numantina ¿no? lo que nuestros políticos no han hecho porque claro un político lo que tiene que intentar es que le voten y dar un mensaje que convenza a la población para que le voten pero darlo de una manera constructiva no hay por ejemplo el caso más claro es el de la educación o sea que en España no hay una demanda social de una educación de más calidad no no la hay y entonces como no la hay por esto nunca sale en las campañas electorales ni en los programas políticos porque eso no da votos o sea lamentablemente da más votos el tren de alta velocidad o el puente este nuevo de Cádiz que es cuya mayor diferencia con el Golden Gate de San Francisco es que el Golden Gate es de peaje y el de Cádiz es gratuito a mí se me acusa muchas veces y no sin algo de razón de culpar demasiado a los políticos y sí que los culpo pero el político intenta maximizar los votos o sea que yo creo que en el fondo de su pregunta subyace la debilidad de la sociedad civil española de que pues tiene pocas ideas claras y esas pocas son pues no necesariamente acertadas todo el mundo quiere el AVE en su capital de provincia pero no le importa que su provincia tenga unas notas muy por debajo de la media de los test de PISA Gracias Hola soy Alfonso Rodríguez y trabajo en la Secretaría General Iberoamericana pero esto es a título personal la pregunta sería es decir evidentemente tal y como está el panorama en España con una juventud que un desempleo de casi el 46% las perspectivas de una solidaridad social fuerte son muy flojas yo creo que tenemos que crear empleo yo creo que deberíamos pensar excepcionalmente y esto es un poco fuerte pero en redistribuir el pluriempleo de algunas personas e incluso compartir el empleo de todos en un momento excepcional donde hay una escasez de empleo grande y luego el hábito de consumo en el que nos hemos metido todos del comprar usar y tirar había un documental muy bueno que explicaba como y lo sabemos todos compramos un teléfono compramos una cámara de vídeo cualquier cosa y cuando vas a repararlo tienes 100.000 problemas siempre te dicen que el coste es mucho mayor que comprarte otra y hemos entrado en una dinámica perversa en la que compramos y tiramos y cuántos puestos de trabajo se han perdido por esa gente que te reparaban los zapatos que te zurcía el traje que te arreglaba la cámara de vídeo por ese relojero que te cambiaba tal es decir ¿no tendríamos que volver a replantearnos que hay muchos puestos de trabajo vinculados a los productos que hemos comprado que no está atendiendo nadie? Yo con con respecto a la la primera cuestión que planteabas la la redistribución esto lo analizamos marginalmente en el en el capítulo 2 yo creo que esto tiene que ser una solución a la que se llega mediante más flexibilidad y no menos flexibilidad más restricciones o políticas impuestas a mí lo que me gusta es por ejemplo cómo ha abordado Alemania cómo abordó la crisis económica y cómo llegó a esa redistribución frente a lo que hemos hecho en España ellos como tenían un sistema como tienen un sistema de trabajo muy flexible lo que propiciaron fue que las empresas pudieran hacer frente a la disminución de la demanda y de sus ingresos reduciendo horas trabajadas manteniendo el empleo y el resultado fue que tenían al final de la crisis mucho más empleo y durante la crisis con trabajadores que cuando fue necesario mantuvieron el empleo a cambio de reducir sus jornadas de trabajo y también sus salarios durante un 25 30% del tiempo pero luego eso se recuperó muy rápidamente aquí hicimos justo todo lo contrario como consecuencia precisamente de la rigidez y de la falta de flexibilidad en nuestro mercado de trabajo que fue reducir fundamentalmente el empleo y muchos de los trabajadores que quedaron empleados paradójicamente pasaron a trabajar más horas entonces si llegamos a ese reparto transitoriamente como consecuencia de más flexibilidad interna porque el mercado de trabajo es mucho más eficiente y permite que las empresas cuando lo necesiten lleguen a esas soluciones bienvenido o sea pero no impongamos desde fuera cómo tienen que funcionar las empresas y cómo tienen que organizar sus recursos en este caso humanos esa sería mi aproximación al tema sí buenas noches emilio gonzález de la universidad autónoma yo quería plantear dos cuestiones una hablando de todo el tema de las tecnologías disruptivas etcétera etcétera una cosa que echado un poco de menos en todas las intervenciones ha sido el que hacemos con el sector público que tenemos en estos momentos porque también le afecta porque igual que en el sector privado sobrarán empleos permanentes etcétera también en el sector público y en este sentido tal y como lo tenemos concebido en España con tantos niveles administrativos superponiéndose etcétera etcétera no significa un lastre para nuestro desarrollo y en segundo lugar también echo una cosa de menos no hago más que oír hablar de un esquema institucional de siempre de que crear puestos de trabajo que si subvenciones que si impuestos etcétera pero lo que estoy echando de menos y yo creo y yo creo que debería ser una solución no sé qué piensan ustedes es que habría que hablar también mucho de fomentar el emprendimiento la responsabilidad personal y las capacidades de cada uno de que generase su propio puesto de trabajo y su propia empresa y más que nada no lo digo ya en términos teóricos o ideológicos sino porque lo que veo también observando la realidad de las personas adaptándose a la crisis es ante la falta de que alguien me dé un contrato tengo iniciativa y soy yo el que me creo mi propio puesto de trabajo y a muchos pues les va en general bastante bien si acaso déjame que diga una cosa sobre esto sobre esto último no sé si seguramente cualquiera de vosotros se referirá al sector público después el tema de las empresas nosotros lo que lo que constatamos algo que la profesión ya conoce es decir no estamos en eso proponiendo un análisis novedoso pero si nos parece muy importante que es el relativo al crecimiento empresarial en España es verdad que a consecuencia de la crisis ha habido mucho recurso a trabajar autónomo a montar la propia empresa y eso estamos hablando como antes cualquier solución a una situación de evitar el paro y sobre todo el paro de larga duración a corto plazo y como solución de emergencia pues no puede ser sino bienvenida pero luego se habla mucho de que hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas etcétera lo que hay que hacer es apoyarlas para que crezcan es decir liberar de todas las barreras e incentivos perversos que hay muchas veces en el sector productivo para que las empresas no se organicen como óptimamente querrían organizarse es decir podrían querer organizarse siendo más grandes o más pequeñas o estando en tal provincia o en tal otra y hay demasiadas barreras que hacen que se acomoden a buscar una especie de rentas de situación y eso va en detrimento de la eficiencia de la propia empresa y por lo tanto de la capacidad de crecimiento son las verdaderas las que crean empleo son las hablábamos con alguno de los compañeros periodistas hablábamos de las gacelas que se han puesto tan de moda que son las empresas que verdaderamente crean empleo las jóvenes que nacen y se desarrollan bien eso es lo que observamos en España hay una aparente barrera al crecimiento de las empresas psicológica regulatoria legal impositiva etcétera fiscal y seguramente liberando todas esas todas esas barreras nos encontraríamos cuando nos acercamos más a una estructura productiva como la de otros países porque el emprendimiento no solamente es montar una empresa es también asociarse a la empresa de otro es también fusionar dos empresas es incorporarse a un proyecto nuevo en el que otra persona es el empresario con ideas nuevas y eso no debemos pensar que es simplemente montar la pequeña empresa siempre sino hacer crecer las que ya hay y España uno de los problemas importantes que tiene que explica su baja productividad no es que nuestras grandes empresas sean peores que las otras sino como se sabe es que tenemos muchas pequeñas y liberando esas barreras seguramente parte de lo que de lo que está señalando se podría se podría resolver respecto a lo que comentaba se midió el sector público totalmente de acuerdo y claro que no tenemos tiempo de abordar todos los temas en el libro sí que lo sí que lo mencionamos que uno de los grandes retos que tiene también el sector público en esta economía mundial cada vez más globalizada y sometida a esta transformación tecnológica es precisamente mejorar también su eficiencia el progreso cuando hablamos de progreso el progreso tecnológico no solo es en el ámbito del sector privado sino también el sector público cómo podemos mejorar los servicios públicos con a un coste igual o menor en eso consiste buena parte del progreso técnico y esto exige que toda esta transformación tecnológica de la que nos hablaba José Manuel o que mencionabas tú en tu intervención llegue también al sector público en ámbitos en los que todavía o está empezando a llegar de una manera muy incipiente todavía no ha llegado además los servicios públicos de empleo todo lo que se puede hacer ahora con la nueva información que hay para construir perfiles laborales de las personas que están paradas para construir los perfiles de los puestos de trabajo que las empresas están buscando cómo tratar de emparejar la oferta con la demanda pues es un ejemplo la colaboración público-privada en el ámbito de las políticas activas todo esto está por hacer se ha empezado a hacer en algunos casos pero es uno de esos son ejemplos más de lo que tú abundas y que en el libro mencionamos no puedo estar también más de acuerdo con lo que sugiere y da la impresión a veces de que el gobierno los gobiernos los sectores públicos no son un agente de avanzada sino que va un poco lastrando el proceso de adopción de nuevas tecnologías seguramente por economía política también todas las actividades que son replicables automáticas todas aquellas actividades que no utiliza la capacidad que tenemos de gestionar la información debería poder haber ventanillas únicas para todo porque realmente lo que tienes ahora son gigantescos repositorios de información ¿por qué no es más activo el gobierno para convertirse en un e-gobierno y meter en las casas el DNI digital pero de verdad o sea no es eso de usted si viene yo voy aquí y le hago la identificación digital que le dura tres meses con lo cual dices bueno ¿para qué? si es que no la necesito para nada proactividad aquí ¿qué puede requerir? pues seguro que el sector público va a tener que repensar la estructura de sus perfiles yo no prejuzgo que vaya a ser mayor o menor porque va a tener que seguir haciendo cosas dando garantía en prestación de servicios públicos prestando servicios sanitarios que son poco digitalizables mucho si lo es por cierto en diagnóstico y tratamiento remoto pero luego cuidado directo a las personas mayores etcétera esto no te lo hace lo digital o una máquina necesariamente usar más el big data el cloud computing nos daría gobiernos que nos costarían por unidad de prestación de servicio mucho menos y que serían un motor de propulsión de la economía o sea que yo me parece que es un punto muy bien traído porque efectivamente es así yo llevo años queriendo digitalizar mi identificación y no encuentro el coste-beneficio y yo creo que es por una falta deliberada de interés en que se extienda porque esto tiene implicaciones yo quería abundar sobre lo que dice José Manuel porque me parece importantísimo y en el libro mencionamos precisamente algunos ejemplos del reto que supone esto porque si no estamos a la altura de esta transformación lo que al final vamos a hacer es llevar una parte de esa actividad que ahora se puede mover como decía José Manuel a cualquier parte del mundo eso lo pueden hacer en cualquier parte del mundo nos convertiremos en importadores de esos servicios y por lo tanto lo que haremos será importar paro y hablamos de esto o exportamos bienes y servicios o importaremos paro hay que reinventarse en muchos ámbitos nos quedan apenas seis minutos para concluir como es normal en la casa el debate y quizás si me permiten me gustaría introducir tres cuestiones que han surgido y que han entrado por distintos canales redes sociales correos electrónicos de becarios nuestros en Estados Unidos muy rápidamente una para José Manuel tenemos el sistema financiero español asignador eficaz y eficiente de recursos que necesitaríamos para lograr alcanzar estos retos segunda César te leo la pregunta porque es complicada esta es el becario nuestro en Harvard ¿cuál sería la prioridad para cambiar las inercias individuales y colectivas que pueden obstaculizar que España cristalice como un espacio de libertad y buen gobierno la prioridad y la tercera para los autores no es otro capítulo porque lo tratáis pero nos preguntan la importancia que dais a las cuestiones de competencia que son claves para lograr la eficiencia de los mercados de bienes y servicios apostáis contundentemente por esas entidades reguladoras independientes esa política de competencia independiente del gobierno comenzamos José Manuel muy rápida yo creo que estamos en el camino de construir el sistema financiero pero la contestación tiene muchas dimensiones y no tenemos demasiado tiempo una es Europa y el progreso que Europa realice hacia la unión bancaria porque esto permitirá que los costes de financiación de la actividad empresarial en particular se ajusten a la calidad de aquellas iniciativas en las que las empresas trabajen y no al país en el que se localicen y cuando rompamos ese vínculo estaremos mejor pero tiene otra dimensión si se quiere de capacidad España tiene todavía un poco de capacidad redundante pero nada en comparación con la de otros países porque aquí el ajuste ha sido un ajuste formidable donde España ha llevado la delantera y tercero el tecnológico y aquí yo creo que hay que ser bastante claro la disrupción digital ha afectado ya muchos negocios de una manera clarísima es poca gente la que lleva cámaras de fotos encima es poca gente la que lleva tocadiscos encima o come discos porque esto ya es absurdo o los disman no estamos en el mundo digital y casi todo casi todo lo que hace la banca es digitalizable y lo está está siendo digitalizado aquellos sistemas financieros que no vean esto y que está tomando una velocidad exponencial y que se retrasen por lo tanto en la adopción no solo de tecnologías digitales sino de aplicaciones sino que trabajen en sus infraestructuras y que por supuesto cambien su organización para poner al cliente en el centro y lo que el cliente creciente demanda es instantaneidad y experiencia estará por detrás de lo que la economía española necesita yo conozco tengo cerca alguna entidad financiera que ha visto esto con claridad otras quizás menos veremos cómo rápido avanza este proceso la prioridad es acercar política y ciudadanía y eso vengo yo insistiendo desde hace ya unos pocos años cómo se hace esto pues si tuviera que elegir una sola medida que hay que tomar por sí sola insuficiente pero una diría cambiar la ley electoral adoptando distritos uninominales cambiemos la constitución saquemos a la provincia que es un invento decimonónico distritos uninominales y una bolsa que se reparta al final proporcionalmente al número de votos para preservar la proporcionalidad global del sistema pero que el ciudadano sepa quién es su representante y que el representante sepa que o está en contacto con el ciudadano no sólo para excusar sino también para educar si no yo no lo veo posible o sea esto es un paso muy importante que está empezando a calar en algunos ambientes políticos no en otros pero es muy importante yo soy el representante de este distrito no hace falta que como en el parlamento británico en vez de llamarles por el nombre les llamemos por el distrito es así no aquí mantenemos el apellido porque nadie se sabe los distritos comportamiento competitivo en los mercados yo por por acabar y puesto que esto es la última intervención lo que nos plantea son deberes que también nos han puesto César y José Manuel estoy seguro que nuestro editor habrá tomado nota de los mismos el tema de la independencia de los reguladores podría ser como decías Vicente otro capítulo aunque también lo tocamos en el capítulo 5 del libro cuando hablamos de calidad institucional y ahí sobre todo lo que distinguimos es la independencia y la transparencia nominal porque a veces el papel lo aguanta todo cuando aparece una decisión de formar un nuevo regulador en un boletín oficial del Estado o en un diario de una comunidad autónoma de lo que es efectiva es decir que también los reguladores independientes se tienen que evaluar y se tienen que ver si efectivamente están cumpliendo con transparencia los objetivos que nos tenemos que acostumbrar y en esto le ponemos mucho énfasis en el libro a evaluar una y otra vez para detectar aquello que no funciona y esto pues también tiene que ser objeto en el ámbito de los reguladores independientes ver si esa independencia más allá de ser nominal sobre todo lo importante es que sea verdaderamente efectiva Para terminar con el tema de la competencia claro que se hace mucho hincapié en el libro en un verano de medidas has mencionado la ventanilla única entre otras el facilitar un verdadero mercado interior único que estamos reclamando para Europa y a veces no tenemos del todo en España y se hace se proponen una serie de medidas pero yo quería más que enumerarlas aquí que seguramente está en la mente de todos quería resaltar un poco por qué creemos nosotros que es importante no es solamente la idea de que esto permite que las empresas pues compitan llevar a ten costes y entonces aumente la demanda es una idea un poco general de que más personas pueden dedicarse a hacer lo que crean o lo que quieren hacer o para lo que creen que están capacitados a hacer es decir que no se impongan esas barreras que van muchas veces no solamente en la competencia entre empresas o algunas barreras de tipo profesional de colegios profesionales etcétera y que muchas veces simplemente establecen un límite a una actividad en la que seguramente hay personas muy capacitadas y al que no les dejamos intervenir luego es una cosa que tiene que ir a impregnar no solamente digamos la relación entre las empresas sino la competencia a todos los niveles la competencia por ejemplo dentro de la enseñanza por la calidad de los profesores la calidad de su investigación en la enseñanza media pero no pensar aquí una especie de competencia salvaje de que si soy el mejor gano y si no he fracasado de por vida etcétera no es decir establecer introducir estos elementos de competencia que simplemente mantengan nos mantengan a todos nosotros y muy en particular a los funcionarios por ejemplo activos y con ganas cada día de hacer algo mejor si no encontramos la motivación en otro sitio que a lo mejor no la podemos encontrar luego es algo que es transversal y para nosotros en el libro insistimos mucho en ello porque en todos los casos instituciones mercado de trabajo competencia entre empresas y capital humano la posibilidad de que cada uno se realice en lo que cree más conveniente es en el fondo al final lo que queremos es lo que hará una sociedad más justa más inclusiva y por qué no mejor para todos bueno vemos que para impulsar ese proyecto compartido queda mucho trabajo por delante es un trabajo que tendremos que realizar todos creo que se ha expuesto perfectamente por nuestros invitados yo creo que tenemos que quedarnos con ese mensaje esperanzador y a todos les invitamos a que refuercen ese mensaje esperanzador el próximo día 3 el próximo día 3 celebramos en la fundación la edición en España de MTEC el encuentro tecnológico más avanzado que se desarrolla en el mundo en el MIT el MTEC-MIT lo vamos a celebrar aquí y aquí quien quiera podrá escuchar a los mejores jóvenes tecnólogos españoles que serán capaces de llevar adelante esa tercera revolución industrial en España creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje esperanzador después de haber disfrutado de este delicioso diálogo con nuestros invitados mil gracias de verdad Javier, Rafa, José Manuel, César por habernos regalado esta tarde tan interesante gracias Roger ya sabes también trabajo para vosotros ya hay 3 o 4 capítulos por aquí lanzando del próximo libro y por supuesto gracias a todos ustedes por habernos acompañado como siempre el día de hoy gracias